Con mi verso relancino, si relancino me les quiero presentar Mi nombre es Pedro Cordero del Llano, vengo a cantar Y cantando mis pasajes no me salgo del compás Picaflor enamorado, parrander y coleador, se los digo de verdad Aquí les dejo mi canta porque lo mío es cantar Maestro de metal 4 que ahora voy a empezar Yo vengo del llano adentro, del llano adentro muy sincero de verdad No crean que tengo plata porque me escuchan cantar En radio, televisión, en parrandas y demás Amigos de los amigos, aquí les tiendo mi mano en señal de mi amistad Y si hay uno en el parrando que quiera contrapuntear Que se acerque al pie del arpa para enseñarlo a improvisar Cuando me paro a cantar, al pie del arpa y escucho prima y bordón Se me abre la inteligencia y se me ensancha el corazón Es por eso que me llaman Pedrito el Picaflor Lo mismo canta un pasaje, un pajarillo a la kirpa, carnaval o galerón Un bolero chachacha les canto hasta un merengón Y hasta me traigo a decirle mejor que Oscar de León No crean que soy vanidoso por ser sincero con mi manera de hablar Lo que pasa es que no tengo otra forma de expresar Lo que siento en el momento cuando me paro a cantar Mi orgullo de ser llanero, se lo aseguro mi hermano Nadie me lo va a quitar Y si encuentro una muchacha quien pueda conquistar Antes que termine este viaje yo me la voy a llevar